Yo creo que mi peor defecto es que me como mucho el coco. La de la calma. Leer. A mi infancia en Buenos Aires. Yo creo que Argentina. No puedo. It's raining men. Te debo decir que me gustan todos. Que más odie el metro. Una heroína real, la madre Teresa de Calcuta. La mujer maravilla. El exceso de simpatía. La gente super happy me irrita mogollón. No me lo creo. El dolor. La alegría. Vino. Los puentes de Madison. A mi hija. La alegría. La alegría. La alegría. La alegría. El amor. El amor.